Me he operado dos veces de mastitis ¿Qué dais la confianza de decir pues aquí? Maxopectia De un lado al otro O sea, del hospital a la clínica Que las dos operan en el hospital Van 3.000 euros de diferencia Buenos días Sí, tú, tú Que nos tenemos que ir y no me deja hacer nada ¿Eh? Que nos tenemos que ir a que nos vean la cabezota Hoy nos toca revisión de casco ¿Eh? Y llueve un montonazo yo creo Que va a estar la carretera fatal Está lloviendo un montón Oye A mí ya más me loca, ¿eh? Pero que ya se me está haciendo un poquitín de bola Con este invierno ¿A que sí, cariño? Pues me está haciendo bola ¿Eh? Con este frío y esta lluvia y este todo ¿Me vas a dejar preparar el bíbel? ¿Y nos vamos? Venga, que nos vamos Madre mía Hay días que es imposible salir de casa Se me hace imposible salir de casa Entre preparar al otro Y según seguido el otro Me tenía que preparar Que me tenía que arreglar el pelo y todo Y Héctor, que no me dejabas ¿Eh? Cría de canguro Que eres una cría de canguro Tú miras como si nada Pero eres tú, ¿eh? Colapsado de sitios He tenido que aparcar súper lejos He envuelto a Héctor en una manta Que iba dormido Y me lo he llevado allí para la ortopedia Tengo todo mojado Todo, todo, todo el pelo mojado Está cayendo Pero muchísimo Que no le han tocado el casco Lleva ya casi dos veces Porque la otra le limó súper poquito Lleva ya dos veces Que no le ha modificado el casco Le está clavado Perfecto Así que fenomenal Porque eso quiere decir Que se va rellenando O sea, en realidad La función del casco es Aplanarle aquí Y que vaya rellenando Por los huecos que le deja, ¿no? Estos huecos Que los tenía así como en forma triangular Pues que vaya rellenando Por aquí Y esto pues planito Así que fenomenal Está clavado el casco Esta tarde voy a ir a Tengo cita esta tarde En dos clínicas de estética Porque voy a preguntar Varias opiniones Para operarme el pecho Porque me quiero arreglar el pecho Pero claro Después de haberme operado Dos veces de mastitis Uno de los pechos Está bastante complicado Entonces Quiero pedir varias opiniones Porque Porque no sé Qué es lo que voy a necesitar Yo en teoría Quería arreglarme Mi propio pecho No quiero ni ponerme más Ni menos Lo que quiero Es que me igualen Uno a otro Porque Después de que me operaran Dos veces El derecho Ha quedado un poco Fatal Un poco fatal Pero bueno Así que voy a ir Esta tarde a dos clínicas Bueno A una clínica Y en hospital Y mañana Por la mañana Voy a otra Y entre esas tres Decido Y tampoco voy a mirar Diez hospitales Ni me voy a volver loca Porque Porque bueno Estos sitios donde voy Son sitios donde Gente de confianza Mía Se ha operado Allí Y me lo han recomendado Vale O sea que bueno Vale Va recomendada Y aparte Es que yo creo Que al final Mirando muchos sitios Te haces un lío tremendo Yo no busco Ni precio Ni nada Yo lo que busco Es Un doctor O doctora En la que Yo le cuente mi problema Porque bueno No es una operación normal ¿Sabes? Yo le cuente mi problema Y como que a mí me dé Esa confianza De decir Pues aquí Me opero aquí Estoy aquí A gusto Y me he sentido Muy a gusto Como para operarme aquí Estás harta De ir a hacer la compra Y que no te quepan las cosas Estás harta De ir a hacer la compra Y tener que sacar carrito Montar carrito Sacar mochila Montar mochila Estás harta De ir a hacer la compra Y que parezcas un serpa Pues no busques más Yo tengo la solución ¡Hala! Atas al niño al carro Con una mantita Y tan apañado ¿A qué decir mi amor? ¿Cómo estás tú? De a gusto ¿Qué no estás a gusto tú? Que sí O que no No, 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 no Oye, hola Oye, qué bien vas tú No, ahí Dale Mira qué apaño Ha hecho mamá ¿Eh? ¿Eh? Ya no te llevas para atrás Hola Esto es como Como cuando Tienes que elegir hospital Para dar a luz Que Que Yo siempre me he considerado Una tía muy práctica Y muy Y muy, no sé Muy Muy decidida, ¿no? Nunca ha sido así como Muy indecisa ni nada Y jolín Yo me acuerdo Para dar a luz de Oscar Todo el mundo opinaba Todo el mundo venía Y te decía Pues este hospital sí Pues este hospital no Pues mi amiga le ha pasado esto Pues mi amiga le ha pasado lo otro Y Y yo decía Jolín Llego un momento que no sabía Qué hospital coger Bueno Hasta la semana 26 Estuve yendo por privado Y por público Hasta que dije Mira, se acabó Se acabó Digo Yo elijo Como siempre he elegido Siempre he tomado mis decisiones Y nunca me he dejado llevar así Mucho por la opinión de los demás Y dije Se acabó Estuve yendo a todas las pruebas Dobles Porque la gente me decía No, pues es que este hospital tal O sea, mira Se acabó Así que esto es lo mismo Entre estos tres A no ser de que Ninguno de estos tres cirujanos Me convenzca Cosa que me parece raro Porque son gente súper especializada Y dos son hospitales Uno es clínica Y encima he estado viendo Las críticas y todo De internet Y está todo como muy leído Y muy mirado Y bueno Pues son cirujanos Así de renombre Y tal A no ser de que Ninguno de estos tres Me va Entre estos tres Está la decisión ¿Qué te estás comiendo? No, no, no No, no, no ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué te estás comiendo? A ver ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Sí? Blah, 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 blah ¿Qué morro tienes? ¿Qué morro tienes tú? Pues nada Que le ha entrado el hambre Así que se está comiendo un bocata Mientras que yo compro la perta ¿Qué? Es que esto no sepa aguantar, ¿eh? Es que medio mercadona pasa y le dice cosas Oye Deja de llamar a la gente Ahora ha aprendido a hacer Aprendido a hacer Blah, 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 blah Entonces le miraba a la gente Y le hace Blah, blah, blah Entonces ya he hablado con 10 personas En el mercadona ¡Señor! ¡Muy bien! Bueno, niños acostados y así ya os puedo contar tranquilamente, por de menudo jaleo de tarde. Bueno, una clínica, o sea, un hospital estaba en un lado de Madrid y la otra clínica estaba en el otro. No ha parado de llover en toda la tarde. Había un atasco que es que no se movían los coches. Menos mal que Óscar se lo ha quedado mi padre en su casa. Pero Héctor el pobre ya es esperado, en plan, sacadme de este coche ya que es que me estáis volviendo loco. ¡Puf! ¡Qué rollo! Así que son las diez y media de la noche. Acabo de acostar a los niños y se va a ser estado de cena. O sea que, en fin, no he podido parar hasta ahora. Y os cuento cositas. Resulta que la operación que me tengo que hacer yo es una... Espera que os la voy a mirar. ¿Cómo se llama el nombre? Maxopectia se llama. Y lo que tiene es no saber. Porque, claro, yo he ido al primero, sobre todo al primer cirujano. Y pues le he preguntado un poco eso, que me asesorara a él qué es lo que tenía que hacer yo con mi tipo de pecho y tal. Y al final lo que me toca hacer es la maxopexia. Pectia. Maxopectia. ¡Uf! ¡Qué rollo! No sé ni decirlo. Y es, vamos, vulgarmente y hablando rápido, es la que tiene la cicatriz en forma de T. No hay tutía. O sea, la operación que necesito yo es esta. Y lo bueno es que en la otra clínica me han confirmado lo mismo. Que necesito la misma operación. O sea que, bueno, al menos las dos versiones que me han dado es la misma. Mañana confirmaré con la tercera. Y bueno, y me lo haré en el sitio donde mejor feeling me dé. ¿Problema? Bueno, problema ninguno, ¿vale? El problema es que de un lado al otro, o sea, del hospital a la clínica, que las dos operan en el hospital, van 3.000 euros de diferencia. Entonces, hombre, yo no me hubiera querido dejar guiar por precio. Pero claro, 3.000 euros de diferencia es mucha pasta. Mucha, mucha pasta. Mañana voy a mirar a ver en la otra clínica, a ver en otro hospital, a ver más o menos qué precio me dicen. Y supongo que será la misma técnica, pero vamos, lo han tenido igual de claro. Los dos médicos que me han visto lo han tenido súper claro. Pero claro, es que 3.000 euros de diferencia, pienso, el caro, o sea, en fin, el sitio caro me parece que se va un poco de mercado. Y el sitio barato me parece que va un poco barato. A ver si encuentro un término medio o empiezo a mirar por internet un poco, porque me dejo un poco descuadrada lo del precio. Así que nada, seguiré mirando, pero vamos, tampoco voy a mirar mucho. Y luego, otro tema es que por lo menos durante 15 días me tienen que ayudar a todo. La primera semana casi a todo. Me ha dicho que más o menos a los 15 días ya podría conducir y a lo mejor coger a Héctor que tiene menos peso y tal, pero contento y con cuidado. Entonces, claro, necesito que mi padre esté disponible durante los 15 días. Así que tengo que cuadrar fechas. En mayo tengo una boda, en junio tengo dos bodas y en julio me voy al crucero. Así que no sé cómo lo voy a hacer. Pero estoy muy decidida, ¿eh? Muy, muy decidida a hacérmelo. Lo que pasa es que me ha liado un poco el tema del precio. Veremos a ver, a ver qué me dicen mañana y con lo que se haya decidido. Así que, así que nada, muchas gracias por acompañarme en el día de locos de hoy. Y tengo mucha tela que contar, yo creo, con respecto a este tema de Oscar, del tema de los ojos. No me han llamado del hospital, o sea que todavía no sé cuándo tengo que ir. Pero también dicen que quieren hacérselo ya porque ya hemos pasado de fecha. Así que quieren hacérselo ya rapidito. Así que nada, que tengo un montón de cosas que contaros. Así que suscribiros y darle a la campanita. Que luego me decís que no os enteréis de las cosas. Yo os tengo que contar un montón de cosas. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. ¡Suscríbete al canal!